En el mercado colombiano la opción va a ser Wrangler Un detalle de esta Renegade que si la verdad es bastante notable es el tema del tubo volar Hey hey amigos de Pit Stop, como están mi nombre es Federico y acá tenemos la actualización de la Jeep Renegade que viene ahora con un motor turbo para todas sus versiones el ya clásico T270 con 270 Nm de torque, 1.3 litros, tracción al eje delantero vamos a ver que tal es la nueva Renegade bueno empecemos a hablar por la parte estética porque yo sé que no ha cambiado mucho pero tiene detalles bien interesantes lo primero es que acá tenemos estas luces que son totalmente LED con el circulito haciendo luz día en la parte baja no tenemos exploradoras, el diseño del bumper también cambió para esta actualización estamos en la versión Sport, acá tenemos las 7 barras verticales de Jeep en fondo negro en la versión Longitude viene en material tipo cromo otra de las diferencias es acá el tema de rines, acá tenemos 17 pulgadas para la versión Longitude serán de 18 y serán en acabado bitono detalle curioso es que acá tenemos los clásicos Hysterix que pone Jeep a lo largo de sus modelos en las puertas tenemos inscripción Renegade, pasos de rueda y parte baja de las puertas acabadas en plástico negro está muy bien como ya les dije, tenemos únicamente tracción al eje delantero que esto para algunos va a ser un en contra, para otros va a ser prácticamente igual pero bueno, en la parte trasera si tenemos más diferencias respecto a lo que ya conocíamos lo primero es que acá tenemos estos stops totalmente diferentes si recordarán las generaciones previas o el pre facelift venía con una crucecita en la parte central blanca acá tenemos, es una forma de X, a mi gusto se ve mucho mejor a la izquierda la inscripción T270, a la derecha la inscripción Sport la versión y acá tenemos cámara de reversa pero un dato curioso es que no tenemos ni sensores de proximidad delanteros ni sensores de proximidad trasero, cual cosita por mejorar ahí para Jeep acá un detalle curioso del baúl es que tenemos la apertura acá, es un baúl totalmente manual y acá adentro quiero que vean una cosa y es que el espacio realmente no es mucho tenemos unos 350 litros aproximadamente la marca no especifica el volumen pero sí especifica la capacidad de carga podemos cargar hasta 400 kilos acá adentro, lo cual está bien acá tenemos una pequeña luz blanca, otra luz blanca, tenemos redes a la derecha tenemos ganchitos y acá tenemos otra red para poder anclar cosas bajo el piso, lo que sí me gusta de Jeep es que nos incluye un quinto ring de tamaño completo lo cual si estamos fuera del terreno haciendo off-road y rompemos una llanta podemos cambiarla y seguir sin ningún tipo de problema acá les muestro donde se le echa la gasolina lo primero es que es Easy Fuel, está muy bien y lo segundo es que únicamente podemos usar gasolina extra en esta Renegade por ser motor turbo para tenerlo en cuenta vamos ahora sí a verlo por dentro bueno para empezar acá tenemos en esta parte un tapizado tipo tela, está bien la parte alta es en plásticos rígidos, la parte baja también es en plásticos rígidos acá tenemos el segundo emblema Jeep para esta versión Sport tenemos sillas totalmente manuales que son tapizadas en tela acá tenemos el ajuste en longitud y acá para el tema del espaldar son sillas la verdad bastante cómodas un tema que si me hubiera gustado es que trajera el volante en cuero no es el caso para esta versión la versión Longitude si lo va a traer en cuero, es de ajuste manual igual acá a la izquierda tenemos el control de luces que un dato curioso es que esta Jeep viene sin luces automáticas también es un tema por mejorar tenemos acá un tablero central con la información justa y necesaria a la izquierda tacómetro de revoluciones a la derecha velocímetro de forma análoga y en el centro un computador de a bordo ya acá dentro les muestro la llave una llave tradicional de navaja y otro dato por mejorar es que acá todavía tenemos la inmisión tradicional acá tenemos conexión con una full car play de manera inalámbrica en una pantalla de 8 pulgadas es algo pequeña para el tamaño del carro como se pueden dar cuenta si se ve un poco reducida por los marcos tan grandes pero bueno la pantalla cumple su función perfectamente el sistema es el clásico Uconnect que ya habíamos visto en otros modelos de Jeep funciona bastante bien pero sin duda alguna lo mejor de esta pantalla es el tema de la cámara reversa porque se ve espectacular quiero que se den cuenta la calidad de imagen de la cámara y si realmente las cámaras de Jeep diría yo que son de las mejores del mercado más abajo tenemos acá el control de direccionales el aire acondicionado que para esta versión es de una única zona y no es automático es aire tradicional pero más abajo tenemos acá un pequeño espacio donde podemos dejar nuestro celular o si queremos lo podemos dejar acá abajo queda perfectamente control de transmisión una caja de seis velocidades al frente acá tenemos el freno de mano eléctrico junto al control de tracción y acá tenemos los dos portavasos que acá si es el espacio ideal para nuestro celular para nuestro celular también podemos cargarlo mediante un puerto usb tipo se acá puerto usb o también una toma de corriente de 12 voltios de las de casa bueno acá atrás tenemos un espacio bien interesante esta silla está en posición de manejo y si yo quepo perfectamente acá nos viene a hacer falta un descansa brazo central porque pues lastimosamente no lo tenemos y un detalle curioso es que el túnel de transmisión o en el túnel de escape en este caso es bastante bajo y es muy plano acá en esta parte tenemos un puerto usb tipo a está bastante bien pero no tenemos salidas de aire acondicionado este es el espacio que me queda acá para piernas son dos manos de atrás de la silla del piloto tenemos una un revistero atrás de la silla el copiloto si no tenemos nada y una cosa que tiene la renegade por su tipo de carrocería es la altura libre para cabeza y es bastante grande son más o menos dos manos y eso que acá no tenemos sunroof no tenemos techo panorámico pero espacio para cabeza si es espectacular realmente acá en esta parte tenemos unas luces que son totalmente led igual que allá al frente entonces realmente acá por claustrofobia nadie va a sufrir tenemos muy buena iluminación muy buena comodidad el pasajero acá del centro también puede ir relativamente cómodo eso sí la espalda es algo duro pero para viajes cortos estará perfecto vamos ahora sí a manejarla bueno lo primero es hablar de lo más controversial que está haciendo jeep últimamente en colombia y es ponerle al commander ponerle al renegade ponerle a la compas el motor 1.3 litros turbo porque mucha gente tiene la percepción de que el motor es muy pequeño para las capacidades del carro que el motor no va a rendir correctamente pero la realidad es otra la realidad es que ok estamos hablando de suvis estamos hablando de carros que prácticamente el 80 90 por ciento del tiempo van a estar en ciudad y van a estar en autopistas entonces para esos casos realmente el motor va a estar más que suficiente porque son 180 caballos 175 si no estoy mal y son 270 newton metro de torque que la verdad no están para nada mal ahora ya si uno está pensando en un jeep para hacer off road en un jeep que lo pueda llevar a uno a cualquier lado en el mercado colombiano la opción va a ser el wrangler o hacer el gladiator que eso si vienen con 4x4 con traductora con todos los juguetes para el off road pero también están las personas que ok quieren una suv y que tienen una finca que necesitan sacarla fuera del terreno como puede ser este caso acá estamos por una pequeña trocha cerca a huasca y el carro lo va a hacer perfectamente si bien el tema de la tracción cuando el piso está muy mojado cuando está con lodo cuando está difícil si este carro evidentemente no va a ser el apropiado porque tenemos tracción únicamente en el eje delantero y sabemos que eso y lo mojado nunca se llevan bien en temas off road son temas de planificación un poco de los recorridos y es saber que estamos en una suv antes de que estamos en un off road puro y duro como lo puede ser el wrangler teniendo eso claro hablemos ahora sí de las sensaciones de manejo en trochita en carretera destapada el carro va perfectamente la suspensión es muy buena es bastante cómoda y absorbe muy bien los huecos y baches donde prácticamente podemos ir a 50 60 kilómetros por hora si la vía no lo permite incluso un poco más rápido acá estamos por un paso mucho más lento y tiene un muy buen recorrido tiene un muy buen despeje al piso no ha pegado en ningún punto y eso creo que por donde vamos si tiene bastante desnivel el carro realmente cumple donde también cumple pero no es un 20 de 10 es en el tema del comportamiento en ciudad porque si bien el motor 1.3 puede ser más eficiente que los motores previos realmente con este peso y acá no tenemos auto start stop vamos a estar gastando más combustible porque en ciudad a mí me promedio alrededor de 30 32 kilómetros por galón sé que no son las mejores cifras pero pues también hay que tener en cuenta el tráfico de bogotá ya en carretera el consumo mejora llegando a promedio 40 45 kilómetros en el mejor de los casos hubiera sido mejor tener una caja de 89 velocidades como la tiene la gran en cheroqui y en otros mercados porque si para carretera vendría a ser mucho mejor un detalle de esta renegade que si la verdad es bastante notable es el tema del turbo lag acá vamos a hacer una aceleración desde parado y ahí es cuando ya se le siente el turbo con un buen despegue si lastimosamente es algo bastante marcado pero que si la llevamos en modo manual podemos llegar a hacer que disminuya bastante que llegue a ser casi imperceptible si la llevamos en drive porque no tenemos modos de manejo acá si lastimosamente lo vamos a sentir además de que si estamos en carretera la caja se mueve un poquito en encontrar el cambio ideal con más torque y con más potencia sistemas de equipamiento como ya les había dicho tenemos prácticamente lo justo acá no tenemos asistencias a la conducción no tenemos sensor de lluvia tampoco tenemos sensor de luz son esos pequeños detalles que si le hacen falta al Jeep Renegade para convertirlo en algo que destaque realmente en el segmento porque acá estamos compitiendo prácticamente con Duster que es como esa contraparte que también tiene ciertas capacidades off-road y allá si tenemos una versión 4x4 que ok es un carro mucho más económico es un carro que para muchos no puede ser competencia pero las capacidades que tiene la Duster pueden ser incluso iguales o mejores en la versión 4x4 de lo que teníamos acá en esta Jeep Renegade bueno siguiendo ahora con el tema del comportamiento en vías asfaltadas la única queja que le puedo sacar es el tema de que no tenemos levas de cambio tras el volante la versión Longitude si las va a tener y esto es un contra relativamente grande porque es que a veces la caja mantiene demasiados los cambios y nos hace gastar más combustible del que realmente necesitáramos gastar pero acá en la parte central tenemos la palanca de cambios que está posicionada como debe ser hacia atrás subimos de marcha hacia adelante bajamos de marcha por eso no hay problema pero si me hubiera gustado que trajera levas tras el volante aparte que el volante en este material no tiene el mejor tacto ojalá hubiera sido en cuero para esas dos cosas está la versión Longitude y listo solucionado ese tema y bueno ¿para quién es este Jeep? como se dieron cuenta no es para la persona que está buscando un carro off-road si no es para la persona que está buscando una SUV con un toque de aventura si recuerdan con la Compass que tenía la misma mecánica misma caja mismo todo realmente nos dimos cuenta que si tiene todavía ese plus respecto a su competencia en otras marcas en SUVs que si yo sé le hace falta el 4x4 pero para el 90% de las personas realmente va a ser insignificante hubiera sido mucho mejor que lo trajera si por temas de seguridad por temas de tener un mejor comportamiento off-road pero para lo que la mayoría de personas usa una SUV está la verdad más que bien aunque si hubiera sido interesante tener una versión 4x2 que puede ser esta Sport y por qué no traer la versión Longitude 4x4 aunque seguramente fue más un tema de costos que ya llegaría demasiado costosa y con este dólar actualmente la marca tal vez no lo vio viable bueno y hasta acá el video de la Jeep Renegade Turbo T270 recuerden que acá abajo van a poder encontrar el link a nuestras redes sociales el link a nuestra página web para que nos sigan en todo lado para que le den like al video, que lo compartan y nada mi nombre es Federico y nos veremos en una próxima bye bye